Hola a todos y bienvenidos a IruleTV, bienvenidos a un videito en donde estaremos revisando algunos movimientos y algunos pasajes de este personaje de Legend of Zelda Link en la saga de Mario Kart. Y tenemos un invitadaso de lujo, un suscriptor, Julio ¿Cómo estás? Muy bien. Perfecto, hoy vamos a analizar aquí a la derecha a Link de Breath of the Wild y a Link un poco más normal a su izquierda, utilizará la moto trifuerza y el Link de Breath of the Wild utilizará la moto ancestral. Primero hay que decir que toda la gente que ha jugado Mario Kart sabe perfectamente bien que cuando tú llegas a una rampa y saltas, el personaje hará un movimiento. Misma forma cuando tú llegas a toda velocidad e impactas a otro personaje, hará también un tipo de ademán, un tipo de festejo y buscaremos prestarles un poco de atención a estos movimientos. Ejemplo aquí, vean, Link de Breath of the Wild hace este giro, un mortal hacia enfrente con la espada ancestral en su mano izquierda porque Link es zurdo. Igual aquí, cuando choca, vean, da un giro poderoso. Esta moto está demasiado bonita, demasiado hermosa, es un Link muy al estilo Skyward Sword junto con Twilight Princess. Y vamos a ver este otro movimiento, vean cómo salta, cómo salta y cómo está sonriendo en el aire. La moto lanza fuego, cosa que aquí Julio nos va a dar un dato que por lo menos yo no conocía. A ver Julio, ¿cuál dato es? Cuando la flama en las llantas está azul, es menor velocidad. Cuando está naranja, es intermedia. Y cuando está morada, es la mayor velocidad. Perfecto, ese dato yo no lo conocía. Ahora veamos el karma, el karma actuando, vean. Este. Está muy graciosa esta escena. Está muy graciosa esta escena por cómo Link reacciona al momento de ser golpeado, cosa que no sucede así en los juegos de The Legend of Zelda. Y decimos el karma, no por lo que acabamos de ver, sino porque todo mundo sabe que cuando tú lanzas un caparazón, pronto te lo regresará el karma. Vean qué bonita escena de Link. ¡Vean los dos, Link! Es muy épico. Sí, por supuesto. Link siempre usa una moto, cosa que nos parece interesante de mencionar, que no use un kart o un carrito como la mayoría de los jugadores. Link, Nintendo siempre le ha gustado que Link use una moto. Por cierto, esta moto ancestral sale en Breath of the Wild. Aquí podemos ver en el menú a los personajes, aquí puedes escoger o mejor dicho personalizar tu coche. Pero aquí queremos darles esto en pantalla, las nuevas pistas del DLC. Esta copa felina fortuna es la segunda que se desbloqueó, las demás todavía no están desbloqueadas. No sé si Julio nos puede ayudar para decirle al público qué onda con estas pistas. Si tienes online, las pistas son gratis, pero si no tienes online, son de paga. Tienes que pagar y aprovechamos para invitarlos a todos ustedes, a todos los interesados, que quieran unirse a nuestro grupo familiar de Nintendo Switch Online. Que vayan a nuestro Facebook, ahí está una imagen con las instrucciones y con las bases, para que ustedes puedan unirse a nuestro grupo familiar de Nintendo Switch Online. Y así tener estas pistas completamente gratis, como lo dice Julio, mientras vemos bulevares París. Vean la vuelta de Link, abre la parabela, sale fuego, hermosa pista parisina, basada en el mundo real. Que por cierto, esta pista, según yo tengo entendido, tiene una modalidad de cambiar al segundo lap o la segunda vuelta, ¿no Julio? A ver, cuéntanos. Sí, cambian de dirección en el segundo y el tercer lap. Entonces, ¿no siempre estamos haciendo el mismo recorrido? Y aquí está en la escena Dark Link. Dark Link confirmado, vean nada más, aquí se los queremos poner en pantalla, Dark Link aparece. Aparece en Mario Kart, por si no lo sabían algunas personas, pero Julio, coméntanos qué estará pasando en esta escena. Que Dark Link va a cambiar a su estado original. Vean nada más, volvió a sus colores tradicionales, así que Dark Link no es un personaje jugable solamente, es como un estado en ciertas situaciones. Este juego de Mario Kart. Cuando te cae tinta de calamar más precisamente. Ahora ya Julio ha desvelado el misterio, no es Dark Link. Adiós a la teoría, simplemente era Link pintado con tinta de calamar. ¡Fálgame Dios Julio! Buenísimo dato, gracias por matar mis ilusión. Aquí vamos a estar viendo esta pista de chocolate, que me recuerda mucho a mi infancia por la Nintendo 64. Y esta pista que es de Tokio. Cuéntanos Julio. Esta pista se parece mucho, pero mucho a la de París. Hasta cambia de ruta. Cambia de ruta también. Y es muy parecida, como dice Julio, solo que cambian algunos elementos. Que por cierto, les queremos recomendar un video de un canal muy importante llamado N Deluxe. Julio, ¿conoces a N Deluxe? Sí, también analizó estas pistas. Exactamente, hizo un video de curiosidades y análisis a estas nuevas pistas de Mario Kart. Por favor vayan a verlas y regálenles, por favor, mucho amor a ese gran canal. Que por cierto, ya los entrevistamos en este canal IruleTV. Unos amigos chilenos maravillosos, poderosos, en su manera de investigar. Por supuesto, todas las cosas de Nintendo las encontrarán en N Deluxe. Y nosotros en The Legend of Zelda, haremos lo propio en este canal llamado IruleTV. Que por cierto, si ustedes quieren más contenido. Vean, que preciosa moto, que bárbaro. Si ustedes quieren más contenido, analizando la presencia de The Legend of Zelda o Link. O bueno, varios personajes de The Legend of Zelda en otras franquicias. Por favor, háganoslo saber en la caja de comentarios. Mientras vemos este Willy, este mortal, mejor dicho, hacia enfrente de Link. Que preciosa moto, donde tiene el escudo iliano a sus lados, a sus costados y atrás. Ve el fuego, Julio. El fuego de esta moto ancestral. ¿Qué te parece? Muy épico. Y pensar todo esto, que es pixel tras pixel. Completamente de acuerdo. Una hora de arte lo que hace Nintendo con estos juegos. Por allí también Link aparece en otras franquicias de Nintendo. Por favor, ustedes coméntenoslo en los comentarios. Si quieren que les mostremos este tipo de escenas. Revisando un poquito todas las situaciones que nos parezcan interesantes. Y sobre todo, darles nuestra opinión. Nuestros comentarios. Vean aquí, un juego de billar. Perfecto. ¿Vieron cómo fue? Pasando de lado a lado. Link es un caballero mortal. Mortal en Mario Kart. El personaje más peligroso, supongo yo. Pues bueno, nada más. Queremos comentarles que muchísimas gracias a todos por suscribirse. Por compartir los videos. Próximamente subiremos un documental de El Héroe del Tiempo. Cosa que estamos trabajando. Pero aprovechamos para hacerles este tipo de comentarios. Y por supuesto, agradecerte Julio querido por haber participado en este video. Nosotros, como siempre, nos vamos a despedir. Pero no sin antes. Recordarles. Que cada juego tiene su historia. Pero solo uno. Es leyenda. Muchísimas gracias amigos. Nos vemos. Bye bye. Bye.